La imagen de Lionel Messi y su sola presencia ha sido muy requerida en distintas partes del mundo. Como la figura pública que es, ha sido recibido calurosamente en distintos países y muchas veces lo han intentado hacer hablar en idiomas locales. ¿Habrán tenido éxito alguna vez? Messi no solo se dedica a jugar al fútbol, también es dueño de una imagen publicitaria y de una marca bastante fuerte a nivel mundial. Su trabajo de imagen y de embajador de distintos productos lo ha llevado a varias partes del mundo donde no se habla español y más de uno le ha intentado sacar una frase en idioma local. Su reciente visita a suelo chino con la selección argentina ha desatado una locura entre los aficionados locales que son muy consumidores de la selección campeona del mundo. Los fans han abarrotado espacios públicos para intentar sacar una foto a los jugadores argentinos o lograr al menos llamar la atención. Además, y como era de esperarse, a Messi le intentaron hacer hablar en chino y esto fue lo que pasó. Pero no todo fue negativa del lado de Messi. En algún momento intentó parafrasear a los chinos que lo invitaron a soltar una frase y el 10 argentino lo hizo como pudo. Yendo años atrás, nos damos cuenta que Lionel no es muy partidario de hablar en otros idiomas. Cuando ha hecho spots publicitarios, para otros países no se ha animado a soltar frases en idiomas ajenos al suyo. Por ejemplo, una vez por el Año Nuevo Chino cuando vestía la camiseta de Barcelona, todos sus compañeros soltaron una frase en chino, menos él mismo. Mientras Mbappé se atrevió a hablar en japonés y Neymar en inglés, Messi, fiel a su estilo, lo habló todo en español. Nihon no minasau, konnichiwa, Mbappé desu. Nihon de Aymashou. We will be visiting Japan for friendly game this July. Be sure to come and watch us at the stadium. We look forward to seeing you all. Hola, Neymar Jr. desu. Nihon de Aymashou. To the Japanese fans, thank you for your support always. Japan is one of my favorite countries that always give me a war webcam. Gracias Japón por todo su apoyo. Haremos una gina de Japón en julio. Tenemos tres partidos contra equipos de la liga japonesa. Vamos a dar lo máximo. Nos vemos en Japón. Un caso más gracioso aún fue cuando le pidieron una frase muy corta que diga solamente I love Egypt o amo Egipto, pero él se aferró a su lengua natal. I love Egypt. Amo Egipto. ¿Cómo? ¿Cómo? I love Egypt. Amo Egipto. Amo Egipto. Sí, lo voy a decir en inglés. I love Egypt. No, gracias. No, gracias. 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 Gracias very much. En algún momento a Messi sí se le escuchó hablar en japonés para un spot publicitario, pero fueron apenas unas líneas. Messi Kimoshi. Otoko o migaku. Scarpt D face wash. Messi more. Hanpa more. Nishu wasai. Recuerda suscribirte al canal, dejar tu me gusta y activar las notificaciones. ¿Qué pasa? ¿Vale? Maricu. T Con el enlace. Comión... Música. ¡Gracias!